En la casa, te rogamos, que cuides el alma de todos aquellos que amamos, que más quiero, ayudados, recuerda de un mar. Hermanos, el Señor esté con ustedes. Les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. ¡Gracias! ¡Gracias! Escuchan la Palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Hoy el Evangelio nos hace reflexionar y aparte de la relación de servicio, de la relación en el amor, de la relación en el seguimiento de Jesús, sin duda que ese título de madre tiene que ver también con el título de mujer, el título de mujer del Antiguo Testamento, del pecado original, de la mujer del Apocalipsis, también de la mujer revestida de sol, y sobre todo de la misión de María. Esa misión profética, esa misión de salvación junto a su Hijo amado, que ella está teniendo en este tiempo en todo el mundo, y donde sobre todo se está apareciendo hoy. ¿Para qué? Para que muchas almas se conviertan, para que muchas almas encuentren la salvación que nos trae Jesucristo. Pero hoy, sobre todo, en este día especial, en este día de la Patrona y Reina de Chile, hace 201 años atrás, en este lugar, se logró la conquista y la libertad del pueblo de Chile. Y Bernardo Higgins prometió construir un templo en honor de María. Y es aquí donde muchas personas hoy peregrinan, dando gracias, haciendo peticiones a la Madre del Señor. Señor, esta imagen que está a mis espaldas es una imagen histórica, donde la corona que ella tiene fue construida con la donación de todos los vecinos de Maipú, y también de Santiago. Y aquí han llegado corazones arrepentidos, con muchas peticiones, y también hemos visto los milagros que la Madre de Jesús ha hecho a través de las oraciones y de este lugar santo. Hoy, desde acá, queremos hacer una oración hacia tu familia, hacia tus intenciones, para que la Madre, Madre de Jesús, reine en tu corazón e interceda ante su Divino Hijo. Pongamos esa intención en el corazón inmaculado de María. Digamos juntos, a la Madre del Salvador, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y María es la testigo de que para Dios nada es imposible, nada. Así que porque tu petición parezca imposible, no dejes de confiar, no dejes de entregarla con amor al Padre y a Jesús, a través del Espíritu Santo y a través de María Santísima. Juntos, renovemos hoy nuestra fe, renovemos hoy nuestra esperanza, renovemos hoy el caminar, nos ponemos juntos de pie y vamos caminando como iglesia al encuentro del Padre que es amor. Que tengan un bendecido día y hoy de forma especial. Tenemos para ustedes imágenes desde la tirana. Tenemos un corresponsal que se llama Elías Guerrero, que nos trae imágenes desde la tirana. Veamos. Carmen de la tirana, en ella depositemos nuestras súplicas. Que el 16 de julio nos encuentre haciendo oración. Pongamos en manos de la Virgen a cada una de nuestras familias, con sus preocupaciones, con sus dificultades, con sus alegrías y sus sueños. Por nuestras familias rezamos todos. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Venta tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! ¡Viva el 16 de julio! ¡Viva! ¡Viva la Reina de Marugárez! ¡Viva! ¡Levantémonos pañuelos los lobos para salvar este día de fiesta! ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! ¡Llegó el 16 de julio! ¡Saludamos a la castelita! ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva la Virgen del Carmen! Venga, desvice de junio, salve la reina patria Saluda a tu antelegido, que la reina venerá Saluda a tu antelegido, viva ya, viva ya, viva ya Reina de Chabayán, mi gana que hace llorar Dando a tu pueblo, viva ya, viva ya Reina de Chabayán, mi gana que hace llorar Dando a tu pueblo, viva ya ¡Viva ya, viva ya, viva ya, viva ya! Dando a tu pueblo, viva ya, viva ya, viva ya Mi gana que hace llorar, ya todo un pueblo, viva ya Viva ya, viva ya, viva ya, viva ya Reina de Chabayán, mi gana que hace llorar Ya todo un pueblo, viva ya ¡Viva ya, viva ya, viva ya! Y tú ves�car, viva ya Pedalada, de la residencia De la preciosa Boli場 En la mezclinidad Las gracias te dan a tu pueblo Para encontrar Al salm don de este mundo Hay del amor y de la paz Hoy yo te le voy con alucinar Y reina de Tamaigua Canta y baila conmigo Que detrás del cerro sale el sol Que la multitud está esperando A la madre de los pobres y el amor Canta y baila conmigo Que detrás del cerro sale el sol Que la multitud está esperando A la madre de los pobres y el amor ¡Viva! 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 a sobrar, a los niños de esta tierra, y en el damar un mar, que el rocío de la mampa, recubre ya, y que la luz de tu hijo, la luz siempre, siempre más, yo te vengo a cantar, a ti reina del choca, y baila contigo, canta, y baila contigo. Que detrás del cerro sale el sol, que la multitud estás negando, a la madre de los pobres, que el amor, canta y baila contigo, que detrás del cerro sale el sol, que la multitud estás negando, a la madre de los pobres, que el amor. La canción es a viva ya, viva ya, reina del tamaruga, tirana que hace se orar, y a todo un reino amar. Qué hermosas imágenes desde la tirana, cómo no alegrarse de tener una reina tan amorosa, una madre que nos acompaña, que nos hace ser hijos, que nos cobija, que nos alienta, que nos renueva la fe, la esperanza, el amor. Tanta gente que peregrina a ese lugar santo, llevando sus intenciones, y nuestra madre con mucho amor las recibe, las acoge, y se las presenta a su divino Hijo, nuestro Señor. Aprovecha ahora y entrega tu petición. Si no pudiste ir, a la tirana, pero desde acá, desde tu casa, de donde estés ahora, en lo profundo de tu corazón, pide la María, que interceda por tus necesidades, por tus peticiones. Ella sin duda va a entregar a Jesús lo que está en tu corazón. Porque para Él nada es imposible, nunca lo olvides. Para Dios, nada, nada, nada es imposible. Que tengas una bendecida semana, y recuerda suscribirte al canal de la bendición, y poner tus intenciones de oración en el número que va a figurar aquí en la pantalla. Y comparte estas imágenes que nosotros enviamos con mucho amor a las personas que más lo necesitan. Es una buena forma de evangelizar. Que esté muy bien, y que orgulloso me siento de ser chileno, y de ser hijo de una gran madre. Ojalá, juntos podamos compartir ese orgullo. Que tengas una bendecida semana. Chao. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.